El Paris Saint-Germain, PSG, ha sondeado al argentino del Manchester City, Sergio Agüero en el caso de que fallaran sus planes de fichar a Kylian Mbappé, del Mónaco, que es su prioridad absoluta, pero que se enfrenta a la competencia del Real Madrid. Este es el escenario que presenta Hoyle Parisian, que señala que el nuevo director deportivo del PSG, Antero Enrique, ha estado recientemente en contacto con el agente de Agüero, Hernán Regue, al que conoce desde hace años. Como el Manchester City está buscando a un delantero centro, eso abre las puertas a la salida del argentino, que además tiene una relación que está lejos de ser idílica con el entrenador, Pep Guardiola, según Le Parisian. Además, hay varios motivos para que el proyecto del equipo de la capital francesa atraiga al Canagüero, empezando por la presencia de una colonia de otros jugadores sudamericanos, como Thiago Silva, Marquinos, Lucas, Di María, Cavani, Pastore, Lo Celso y Maxwell. El internacional argentino, que a sus 29 años recién cumplidos ha disputado 80 partidos con su selección, prolongó en enero pasado su contrato con el Manchester City hasta 2020. Pero desde entonces, su situación deportiva en su club se ha deteriorado. Actualmente gana un millón de euros al mes, de forma que si tuviera la misma remuneración con el PSG, estaría entre los cuatro más elevados del club francés. El equipo de la capital francesa tampoco descarta la pista del centrocampista colombiano del Real Madrid James Rodríguez, asegúrale Parisian.